Juelo Mequetrefe del Deporte, brindándote información siempre para que usted disfrute, lo goce, lo baile, esté y comparta con nosotros disfrutando de este premundial sub-20 que otorga cuatro cupos, cuatro for, a lo que no hablan inglés, cuatro cupos, señor Anel Ballesteros, y ya estamos en la recta final, señor Anel Ballestero. Importante lo que va a pasar en estos cuartos de final, donde se van a otorgar los cuatro cupos del Mundial Indonesia 2023 y va a abrir la puerta para ese camino para los Juegos Olímpicos también. Que eso es más tarde, hay que ir paso a paso, señor Anel Ballesteros, y también queremos agradecer a que usted descargue la aplicación número uno del mundo, ella es OneFootball, OneFootball tiene estadística, jugadores, partidos, noticias, todo el que le encanta el fútbol debería tener OneFootball en tu celular, aquí te damos un link para que lo descargue, con eso ayuda muchísimo al caminar de los mes. Mequetrefe, gracias OneFootball por creer en los mequetrefe, fuerte el aplauso, señora Anel Ballesteros. Que se sienta el aplauso de una vez, que se sienta la alegría. Y bueno, señora Anel Ballesteros, y aquí estamos con los mequetrefe, también en vivo, toda la noche en vivo, y ahí Anel me va poniendo los cuatros que clasifican, quiero que usted también abajo me escriban cuáles son los cuatros que clasifican. Bueno, Estados Unidos que viene con un paso interesante, va a medirse hacia Costa Rica, que debe estar inspirada por su selección mayor, reto difícil para los ticos, pero creo que se puede, Estados Unidos lo he visto, interesante, ha tenido partidos muy brillantes y partidos trabados, como que tuvo con Canadá. Creo que Costa Rica puede y quisiera que Costa Rica avanzara en esta gran lucha contra el equipo de Estados Unidos. Vamos Centroamérica, vamos Costa Rica. El partido será en el Estadio Morazán, martes 28 de junio a las 6 de la tarde, señora Anel Ballesteros, para que usted apunte la fecha y lo va a vivir con los mequetrefe, señora Anel. Sí, es verdad, va a ser un partido sumamente interesante, donde vamos a tener toda la incidencia desde mucho tiempo antes del pitazo inicial, va a ser muy interesante un partido que va a ser complicado. El que piensa que Costa Rica es un pecado fácil en estos cuartos de final, está engañado, está equivocado. Estados Unidos viene con buen ritmo, con buen nivel, sin embargo, creo que Costa Rica haciendo bien las cosas ya ha demostrado que tiene una sólida defensa, y creo que puede llegar a hacerle algo interesante a los Estados Unidos, incluso ganarle. Vamos a Costa Rica 100% porque esto es pura vida, maestro. Ay, ay, ay. Vamos con los costarricenses, por saber. El mismo día, el martes 28, en el mismo Estadio Morazán, que no sabemos en qué estado vamos a encontrar el Estadio Morazán, 9 de la noche, partido de fondo, en local Honduras, con su pueblo, con su público, con su gente, recibe a nuestra selección, la selección de los mequetrefe, a la selección de Panamá. Señor Anel Balletero, ¿cómo va el partido? Oye, un partido que va a ser muy interesante, señor Forsay. Un partido donde las dos selecciones, sobre todo la de Honduras, viene con buen ritmo, viene demostrando cosas importantes, solo ha tenido o ha encajado un solo gol en todo lo que va de campeonato en cuatro partidos. Un solo gol en contra solamente tiene la selección de Honduras, así es que muy importante lo que puede hacer. Sin embargo, la selección de Panamá pasó un escollo difícil, que era la selección cubana en estos cuartos de final, porque todos sabemos que lo que trajo la selección de Cuba en estos octavos de final. Pero tomando en cuenta, o sea, no nos podemos esconder de esta plataforma, yo le voy a Panamá, evidentemente. ¿A qué diferencia? ¿Quién es el favorito y a quién vamos? Exacto, el favorito evidentemente es Honduras, por historia, porque son locales, los procesos, por el proceso, porque por lo que han conseguido en este preolímpico, en este campeonato invicto, muchos goles, pocos en contra. Por todas esas razones, evidentemente el favorito es Honduras. Honduras, aquí elevamos nosotros a Panamá, no hay de otra, así que va a ser un gran partido forzado. Es el momento donde queremos ver que Panamá saque todo su potencial que lo tiene y pueda enfrentarse a un estadio que va a tener en contra de la selección Honduras, que igual Panamá tiene historia en los mundiales sub-20, pero Honduras siempre ha ido más allá. Honduras incluso ha ido a los Juegos Olímpicos, así que vamos a ver este partido, qué es lo que trae Honduras, qué es lo que trae Panamá. Nos vemos a las 9 de la noche también, transmisión de los mequetrefe del deporte. Así que ahí vamos a estar, martes 28 de junio a las 9 de la noche. Sigan poniéndome en quiénes son los que van clasificando, quiénes son los que van clasificando. Nosotros votamos Costa Rica, votamos Panamá. Siguiente partido, ya el día siguiente, señor Anel. El día siguiente, el miércoles 29 de junio, se enfrenta República Dominicana, que sacó un gran triunfo ante la selección de El Salvador en los octavos de final, ante la selección de los reggae boys, la selección de Jamaica. Va a ser un partido interesante. La selección de Jamaica viene bien, viene recuperándose ahí de un partido complicado en la primera ronda contra la selección hondureña, que lució bien Honduras, de hecho. Y Dominicana, que viene de clasificar desde el año pasado y llegó fresco. Con tranquilidad. ¿Sorprendió? Sorprendió a la selección de El Salvador, que era una de las favoritas. Se vislumbraba, se veía El Salvador como una de las favoritas en este premundial por todo lo demostrado en los torneos preparativos de preparación anterior, como la Dallas Cup, como la Coponcaf. Y todo lo que había hecho en la primera ronda, se veía El Salvador como uno de los cuatro favoritos para lograr la clasificación al Mundial de Indonesia 2023. Sin embargo, República Dominicana sorprendió a propios extraños anotándole cinco goles a la selección de El Salvador. Y pues está en esta instancia a un partido, hermano. De hacer historia, República Dominicana. Un partido a hacer historia de llegar a su primer Mundial en cualquier categoría. Así es que ya lo saben. Miércoles 29 a las seis de la tarde. Vamos, República Dominicana. Vamos. Se ya va a vete, Teo. Claro. Y el partido de fondo, el partido donde Guatemala y México van por ese cupo. Guatemala ya viene de dejar a uno del norte por fuera, que es Canadá, demostrando, gana, garra y no déjase por vencido. Ese minuto, tiempo de descuento, empató el marcador para ganarlo por penales. Pero ahora viene con el rival, el gigante. Mi señor. De CONCACAF, que viene metiendo y multiplicando goles. Rival que le aparece al frente, goleada que hace. El equipo mexicano, que viene sencillo, fácil y fresh. Meter seis goles a Puerto Rico. Ahora van con Guatemala. Partido de verdad difícil para los guatemaltecos. Y lo que tiene que venir es un partido perfecto. Guatemala, si quieres clasificar, perfecto. Porque lo que tienen al frente, tienen mucho talento. Saben cómo hacerlo. Y a ver, que tengan un mal partido. Van abajo en la apuesta, pero Guatemala siempre va abajo. Y sabe reponerse como lo hicieron con Canadá. Así que a la nueve de la noche, Guatemala, México. El favorito sin duda es México. Pero nosotros queremos que vaya a Guatemala. Porque esto es Centroamérica, papá. Esto es Centroamérica, papá. Y cuidado que se da la profecía. Yo quería poner cuatro. Pero vamos, pues que podamos tres Centroamérica. Señor Anel Balletero. Sí, señor. Cuidado hay una vaina, Anel. Cuidado hay una vaina y nos quedan quitando esos cupos. Sí. Porque pueden ser que vayan tres. Pero es soñar. Vamos avanzando. Entonces, usted sabe, suscríbanse. Denle like. Lo van a ver aquí por los mequetrefe del deporte. Gracias por el apoyo. Y seguimos con todo. Bien. Bien. Que se sienta el aplauso. Pues eso. No vamos. Estamos ready, papá. Chao, chao. Gracias por poner todo su like. Con el corazón. Sí, sí. Con el corazón. Lo queremos. Muchísimo. Estamos en Twitter. Ahí estamos en Instagram. Soy Forsyth, Anel Balletero. Quiere compartir con... No, no estoy mandando... Ya no están mandando... No, no estoy mandando fotos, por favor. A mí me revisan el celular. Me pegan en los costados para que no... Que no vean los moretones para que pueda sentarse a hacer... Sí, sí, sí. No, a mí me pueden pegar en la cara. A mí no se me ve. No se va a no estar igual. Sí, sí, sí. Saludos, gente. Lo queremos un montón. Gracias por estar siempre con nosotros. Respect. Nos fuimos, hermano. A descansar. Espérese. No nos podemos ir. ¿Ah, no? Despídete así un poquitito. O sea, me despido un poquitito. Sí, sí, sí. Me despido un poquitito. Un poquitito 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 un Yo sé cuál era la idea que me pusiste. Si te gusta el fútbol, ven e inscríbete a la Liga AP. Aquí están los mejores. Trae tu equipo completo, competitivo. Te queremos ver aquí en la cancha. 1923, la cancha de Felipe Valoy en Costa del Este. Anota los números que aquí aparecen en pantalla. ¡Pase!